El Museo Nacional de San Carlos abre sus puertas a la muestra titulada Caminos del Barroco entre Andalucía y Nueva España. El curador Rafael López Guzmán nos acompaña en un recorrido por esta exposición. La exposición Maestro del Barroco Andaluz es un grupo de obras que hemos traído de Andalucía. Hemos traído de museos, de la Catedral de Sevilla también, de distintas instituciones, museográficas andaluzas y también de colecciones privadas. Incluso tenemos el honor, digamos, de tener precisamente en esta exposición obras maestras de Zurbarán, de Valdés Leal, de los grandes pintores barrocos que no se han visto generalmente tampoco en mi país, puesto que pertenecen a colecciones particulares. En esa sección Maestro del Barroco tratamos, como digo, de ejemplificar con obras maestras quienes fueron esos artistas de gran influencia posteriormente en la Nueva España, sobre todo porque exportaron obras hacia la Nueva España o bien porque posteriormente coleccionistas mexicanos han comprado importantes obras que se conservan en el acervo patrimonial mexicano. Dividida en cinco núcleos, Caminos del Barroco entre Andalucía y Nueva España incluye óleos, esculturas, máfiles y obra gráfica. Una escultura barroca de un gran éxito porque estamos hablando del gran escultor que codifica la imagen del niño Jesús triunfante, ese niño Jesús desnudo que va a formar parte de los altares de las familias pudientes, tanto de Nueva España como de España en el momento barroco, incluso una iconografía que llega hasta hoy. El niño Jesús sigue siendo una de las iconografías representativas y presentes en muchas casas y viviendas de católicos en la actualidad. Pues bien, ese niño Jesús se genera en el siglo XVII, lo genera un escultor que se llama Juan Martínez Montañés y tenemos una pieza excepcional que centra la sala de maestros del barroco andaluz en la exposición. Vamos a ver, por ejemplo, cuadros de Zurbarán, donde aparece Jesucristo compartiendo una mesa con otros personajes de la historia bíblica, pero esa mesa está llena de una especie de bodegón, digamos, de comida de la época, unas aceitunas alineadas, un trozo de queso, un trozo de pan, es decir, como si estuviéramos en la realidad.